Estaba perdido Por un camino Iba vagando Sin rumbo fijo Estaba perdido Y confundido Bajo el agua y el sereno Con hambre y con frío Estaba perdido Por un camino Pero la vida Da muchas vueltas Y lo que perdiste Tal vez mañana Como el boomerang regresa Y te alegra la vida Se aleja ya la tristeza Que dicha tengo Que hoy está de vuelta conmigo Encontré a mi perro Estaba perdido Hace ya algún tiempo Que no estaba ya conmigo Encontré a mi perro Mi fiel amigo El que tanto me valora Y no se enfada conmigo Gracias le doy a la vida Que encontré a mi mejor amigo Encontré a mi perro Mi mejor amigo Ese es mi amigo real Los amigos de hoy Los amigos de hoy son un peso en el bolsillo Encontré a mi perro Mi mejor amigo Cuando no tengo chavo Pa' comprarle la comida Se come lo que yo cocino Encontré a mi perro Mi mejor amigo Ese es mi Sancho Panza Que me acompaña en el largo camino Encontré a mi perro Mi perro Mi mejor amigo Hasta Pedro Pica Piedra me dijo Yo te lo cambio por Vilma y por Tino Encontré a mi perro Mi mejor amigo Hay quien le canta el amor Y yo le canto a mi fiel amigo Bájate de ahí, bájate de ahí Ahí nada más Yo quiero a mi perro, mi perro, mi mejor amigo La gente como está por el barrio, allá van esos locos perdidos Yo quiero a mi perro, mi mejor amigo Me lo llevé al cine de plaza, haber descubierto conmigo, te digo Yo quiero a mi perro, mi perro, mi mejor amigo Y a chicas lo besan, lo acarician, a ese sinvergüenza andido Yo quiero a mi perro, mi mejor amigo Yo quiero más a mi perro, que la relación que tengo contigo Música Mi perro es un perro leal Mi perro es mi mejor amigo Se revuelca en la pocita de piñones También en el bandero de luquillo Mi perro es un perro leal Mi perro es mi mejor amigo Aunque venga con pulga y garrapata Mi perro siempre estará conmigo Mi perro es un perro leal Mi perro es un perro leal Mi perro es mi mejor amigo Música